¿Qué tal familia? De acuerdo al programa de lectura de la Biblia en un año de los ministerios Palabra de Honor Dios te promete hoy en el Salmo 8, versículo 4 Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies Ahora declara esto conmigo familia Señor Jesús, yo creo que tú me has coronado con gloria y honra Yo creo Señor que tú has puesto todas las cosas debajo de mis pies Gracias Padre hermoso, porque la enfermedad, la economía, todo lo has puesto debajo de mis pies Por tu palabra Señor En el nombre de Jesús, Amén Familia nos vemos el día de mañana, bendiciones Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.